de la ciudad de Oton Pompeyo Blanco. Los habitantes de Oton Pompeyo Blanco enojados se lamentan por la situación de su municipio, ya que comentan no saben por qué si salen de la mala podrían pasar a la peor. Esto debido a la candidatura de Manuel Valencia Cardín, quien de la noche a la mañana se postuló a la presidencia municipal chetumaleña por el partido Encuentro Social. Los ciudadanos expresaron que este oportunista corrupto sin preparación ha demostrado en más de 20 años en que fue funcionario en gobiernos priistas que nunca le importó su pueblo y nunca hizo nada por el municipio. Manuel Valencia, quien traicionó amigos y compañeros de partido, trata de engañar una vez más a los chetumaleños, diciendo que luchará por rescatar a la ciudad capital de los poblanos incrustados en el gobierno estatal, cuando en más de 25 años no ha hecho nada por esta tierra donde nació. Y lo peor es que algunos cínicos todavía le creen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!